¡Suscríbete! 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 Sobre al lado me alucinas tanto, cuando te amato, despliega en mi, todo su encanto. Ahora te estás, te espero, no tengo paz, ni mucho menos cuando te vas. Soy el sentimiento, el cubridor, hagan lo que hagas, a favor de tu sol. Abolquí, yo te lo siento. Abolquí, yo te lo juro. Abolquí, yo te lo juro. Abolquí, soy por ti. Abolquí, soy por ti. Abolquí, soy por ti. Abolquí, soy por ti. Abolquí, soy por ti.